La Viola ¿Dónde está la gente que ya está de fiesta? Levantamos las manos bien, arriba, arriba, arriba Palma, Shady, Bache Toda mi vida es posible Siempre Sin ti, bien Lucas ¡Para ti! Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Nada se termina por un error Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentarme a esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos la prioridad Nada está prohibido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Esta noche quiero ver Cuántos son los solteros Que levantan las manos arriba Bien arriba como yo Todas las manitos de aquí para allá Todas las manitos de aquí para allá El oro del sol La plata de la luna Con las estrellas Diruje tu cielo En la línea del tiempo El destino escribió Con letras lloradas Tu hijo Por tanto tiempo esperado Contra la leyenda así Que se encajara en los planes Que un día hice para mí Y yo Te diré Que en estas frases Hay un poco de los dos Que no dejamos que la hora pasaran Cuando te veo No me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos He intentado describir Que mis palabras Tienen poco que decir Tu sentimiento cambia Todo cambia el mundo Eso es amor Ya no ves Más allá de tus ojos Y el amor Escaso en tu corazón Tu sentir Te agotas en tu alma Te está nublando la razón Pues no debes comprar Todo lo que te venda Eso no es la verdad Eso es una miseria De hecho es estar aquí Solo para mentir Vamos a hacerte infeliz Ese es un objetivo Ya no ves Ya no ves Más allá de tus ojos Y el amor Escaso en tu corazón Tu sentir Te agotas en tu alma Te está nublando la razón Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le va a mí Este sufrimiento Llora mi garganta No va a más Mis días ya No viene el sol Y se están muriendo Llora mi garganta De amor sin ti El vacío se adornió de mí Lo que fue Me dejó de ser infeliz Si eres más al lado Escuro Me parece Va a llorar En mi jardín Después que Te fuiste amor Nunca más Lluvió en mí Olvidar todas las noches Que los dos Nos amábamos aquí No había luz Hacía frío Y la lluvia Nos mojaba Suave lluvia llueve Ven y daba Esta nostalgia Saca de mi pecho Te puso Recuerdos Que te abrazan Suave lluvia llueve Ven y daba Esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos Que me abrazan Por favor Seguro Rubio Remix Rubio Remix Uruguay Music DJs